José Pérez, dirigente de Huellas del Siglo, un gran partido para ustedes hoy. Estuvieron nominando todo el camino. Hoy debuta Miguel Evangelista con el equipo y lo hace de qué manera también Darwin Cabrera con 21 puntos. Sí, es la camada nueva que entró al equipo en el cambio de manito y tratamos de hacer un juego colectivo donde todos los jugadores tengan oportunidad de anotar, de hacer la jugada y dentro de los esquemas pudimos conseguir cosas buenas. Bueno, preguntarle por la salud de Randy Bautista que vimos que salió en el último cuarto. ¿Va a estar para el próximo partido? Bueno, vamos a ver ahora en el tamerino con la situación. El trainer me dijo en los últimos cinco minutos que él podía regresar, pero debido a la ventaja de 20 puntos yo consideré mejor, más prudente cuidarlo para el futuro y pudimos sacar el partido sin él, pero me dijo el trainer que está bien. El próximo partido es contra Mauricio Báez. ¿Cómo será ese partido? ¿Con qué mentalidad viene el equipo ante el equipo de Mauricio? Bueno, mira, a través de los años ha habido una buena rivalidad entre el equipo de Huellas del Siglo y Mauricio Báez. Le hemos dado buenos partidos, le hemos ganado buenos partidos, ellos nos han ganado buenos partidos y esperamos que el domingo sea un gran partido. Y con la gracia de Dios que sea favorable para nosotros. Bueno, muchísimas gracias José y desearle suerte para los próximos partidos. Gracias.